Biólogo Gabriel Alonso Veitia Burgueño, director de protección al ambiente del Ayuntamiento de Tijuana. Sherwin Williams está pendiente, estamos esperando que estas personas se acerquen a la dirección para hacer una revisión. Se levantó un acta circunstanciada en aquel evento del incendio de la empresa que hasta lo que yo sé era una empresa dedicada a almacenar productos de pintura y aparentemente estaban haciendo algunas mezclas en la parte de atrás. No sabemos si estaban autorizados o no para tal fin, por eso estamos esperando que se acerquen para ver su autorización del gobierno estatal, su manifiesto de impacto ambiental y los premios que tenían de Profepa. Por ser un residuo peligroso, pues le compete a Profepa esa parte. Tienen que tener sus planes de contingencia y en relación al ayuntamiento, lo que nos faculta el reglamento es la contingencia ambiental. Hubo una contaminación severa al aire, tenemos que revisar esos planes de contingencia, si existían o no existían y si existían, pues en realidad vemos que no fueron los adecuados porque el incendio se les salió de las manos. Entonces, un plan de contingencia adecuado y formal, pues tiene sus extinguidores especiales, con químicos especiales para sofocar cualquier situación y aparentemente pues no lo tuvieron. No sabemos si fue accidental, no sabemos si fue provocado, hay un peritaje de bomberos que se esperará en las próximas semanas, pero en base a la parte que nos compete a DPA será sancionarlos por la contingencia que causaron y la sanción puede ir igual, desde los mil hasta los diez mil salarios. ¿También no han determinado el monto de la sanción? Ahorita tentativamente andamos, tenemos que ver una serie de esos factores que te digo para ver si la sanción se va al tabulador más alto, pero sí va a ser una sanción severa. Un niño que no ha sido registrado es un niño invisible. Por ello, trabajamos para que todos los niños y niñas en Baja California tengan la oportunidad de contar con un acta de nacimiento que le otorga identidad y la nacionalidad. Por ley, en tu hospital o clínica, podrás tramitar su primer acta de nacimiento gratuita. DIF Estatal. Gobierno del Estado. ¡Gracias por ver el video!